los primeros días que yo sí que bueno pues noté ese instinto maternal y mezclado con apego ansioso que tú tuviste de decir es mi hijo no lo toca ni dios que yo decía vamos a ver su padre quiero hacerle padre eso os puedo decir que no he cumplido la cuarentena como era de esperar eso creo que ya lo sabíamos todo no me riñáis pero es la realidad no os voy a mentir dolor no vamos a ver que eso de cuarentena no la cuarentena hay que respetarla lo hemos hecho fatal y de hecho esto ya hablaremos de esto que es que no es que nos me enrollo mucho como las personas pero vamos que no que no ha habido cuarentena y no nos puede aguantar